Tú, mi amor Solo tú harás que seas feliz Tú, ámame Quiero ser el dueño de tu amor Tanto tiempo que te espero Yo te necesito mucho a ti Sabes que por ti me muero Yo te necesito mucho a ti Si pudiera regalarte el cielo No lo dudaría un minuto Solo por verte feliz Háblame y dime que me quieres Que eres dueña de mi vida Como quiero ser de ti Como quiero ser de ti Tú, mi amor Solo tú Harás que seas feliz Tanto tiempo que te espero Yo te necesito mucho a ti Sabes que por ti me muero Yo te necesito mucho a ti Si pudiera regalarte el cielo No lo dudaría un minuto Solo por verte feliz Háblame y dime que me quieres Que eres dueña de mi vida Como quiero ser de ti 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 Porque te espero que para ti Como quiero ser de ti Aunque me gustó Como quiero ser de ti Yo te voy aές Y tú Soy de ti Yo te necesito mucho a ti Yo te necesito mucho a ti Buso ser de ti ν